Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre la participación sonsoneña en el baby ciclismo del Festival de Festivales de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Dos ciclistas sonsoneños representaron de la mejor manera a Sonson en el baby ciclismo, en el marco del Festival de Festivales de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Son ellos el joven Simón Trujillo y Carlos David Moreno. Estos niños fueron muy responsables, muy dedicados durante todo este mes de diciembre e iniciando enero, muy cumplidos, muy disciplinados con los entrenamientos. Baby ciclismo, como usted lo dijo, es organizado por la Corporación Los Paisitas. Esta disciplina es muy nueva en el Festival de Festivales. Esta es la novena edición de lo que es baby ciclismo. Y la participación allí es muy limitada, ya que es una competencia nacional. Gracias a Dios tuvimos dos cupos, dos cupos otorgados para el municipio. La preparación desde las bases será fundamental en este 2023 en el ciclismo sonsoneño, desde la participación en este certamen y la proyección para otros este año. Sí, claro, hay que pensar en el relevo de los muchachos más grandes, claro. Y ahí viene una buena cantidad de niños en los semilleros. Estos dos niños que va a llevar al baby ciclismo, pues vienen de ese proceso también. Son dos niños que llevan dos años y un año en el semillero. Y ahí vamos con ellos. Son dos niños que llevan dos años.